¿Qué son las historias de vida? ¿Qué son las historias concretas que llevó adelante con una vida de laboriosidad, de esfuerzo, de creatividad, de inteligencia y de servicio al prójimo? ¿Lo cuenta quién Jorge? La nieta. Atención país. Muchísimas gracias Rita, joven coordinadora de una fundación importante para tu localidad y para el país. Por lo poquito que leí, sos un ejemplo por seguir. ¿Cómo estás Rita? Hola, muy bien. ¿Usted? Bueno, muy contento de entrevistar a una joven empresaria que coordina la labor de una fundación. Pero antes que nos des una información formativa sobre todo el acontecer de la fundación, te quiero preguntar, ¿dónde naciste Linda? Yo nací en Pergamino, una ciudad que está a 50 kilómetros de Colón. ¿Cómo era esa niña? ¿Cómo era Rita cuando tenía 7, 8, 9 años? Uy, siempre fue muy activa. Muy. O sea, como hoy pero con 7 años, digamos. Eso no lo perdí. Siempre muy curiosa. Bueno, como un niño, ¿no? Cualquiera que quiere conocer el mundo. Qué lindo eso. Bueno, por eso que por ahí, entre tantas otras cosas que hacen, ustedes en la fundación, por ahí leí, aunque no estudié mucho, que también, entre tantas cosas que hacen, con valores, familia, he visto, he leído algunas cositas muy sumamente interesantes, pero también es aquello de acompañar a los estudiantes de la enseñanza elemental, también de la enseñanza secundaria. Y entonces te pregunto, a ver si recordás cuál era tu escuela primaria, cómo se llamaba y a ver si recordás una maestra a la que, de alguna manera, podamos hacer un homenaje siempre a la docencia, a la maestra, que para mí es una palabra sagrada. Nosotros, en esta localidad, al menos cuando yo iba a la escuela, comenzábamos y terminábamos en la misma institución, que bueno, iba cambiando de nombre dependiendo si era la primaria, la secundaria y polimodal. Yo terminé con esa modalidad. Y realmente, bueno, poder pasar, transcurrir toda la escolaridad en un mismo lugar está buenísimo, porque, bueno, siempre vas viendo las mismas caras, año tras año, vas creciendo con incluso los mismos docentes, porque muchos de los que tuve fue el primer año que me dieron a mí, y hoy en día todavía siguen siendo. Pero si tengo que hablar de alguien, tengo tres personas que han marcado realmente la niñez y la adolescencia de muchas, muchas personas de Colón. Que es Marita Costanzi, que es una ídola, segundo grado de la escuela, y me lo acuerdo, y después tuve, bueno, dos docentes sin palabras, Norma y Porota, las maestras de Colón también, que pasaron muchísimo por ahí, y Alicia Vizcaino, que bueno, impresionante ya de polimodal, lo que saben, son personas que 100% comprometidas con la docencia, esas docentes que trasladaban el amor al aula todo el tiempo, la verdad, son, mira, me emociono porque han marcado mi vida. Hay muchas más, por supuesto, bueno, Alicia Jordán, un montón de, esta profe de inglés, muchísimos. En nuestra localidad tenemos la dicha de que realmente hay muy buenos docentes. Muchísimas gracias, joven Rita. Muchas gracias por acompañar este homenaje que siempre debemos hacer, y tú lo has hecho hasta emocionándote, a esos maestros. Yo digo maestro, es una palabra sagrada. Pero por alguna cosita que me contaste fuera de cámaras, parece que mamá, en especial, la que es hoy presidenta de esta empresa, ¿qué se llama como mamá? Laura, se llama mi mamá. Laura. Laura parece que ha, por razones de la vida, ser fundamental en tu educación, en tu acompañamiento, ¿no es así? Totalmente, pero siempre mi crianza fue muy libre, muy. Siempre ella me dejó, bueno, obviamente no cuando era muy chica, pero a partir de que uno empieza a entender un poco cómo es la vida, siempre me dejó tomar las decisiones que quise, siempre dejó que yo tomara la rienda de mi vida y equivocarme, me lo permitió, que es tan importante. Así que bueno, llegar hasta acá hoy tiene que ver mucho con eso. Mira vos, está muy bien eso. ¿Y cómo era la relación? Tengo que hablar, porque sos la nieta. Así me dijeron, atención, que es la nieta de Carlos Maciel. ¿Vos querés que yo llore en cámara? Si el llanto sale por emoción, estamos lejísimos de hacer un sensacionalismo, pero cuando el llanto es producto del amor, del reconocimiento de tu abuelo, Bueno, bienvenido sea para todos los jóvenes. Primero que nada, ¿qué fue Carlos en tu vida? Mi pilar. Él y mi mamá han sido los pilares de mi vida y bueno, él sobre todo con una figura tan fuerte como tenía en mí, porque él era el abuelo que realmente todo niño quisiera tener. Increíble. Mi abuela y él, por supuesto, han sido en mi niñez pilares fundamentales, pero bueno, mi abuelo con todo lo que conllevaba su personalidad, que era muy potente, bueno, ha marcado mi vida, pero a fuego. Qué lindo eso. ¿Y la abuela cómo se llama? ¿Vive la abuela o no? Mi abuela vive, se llama Nélida, ellos se separaron hace muchos años, están separados, pero tenían una muy buena relación también. No quiero dejar de mencionar que luego de que mis abuelos se separan, él conoce al gran amor de su vida, Mónica, con quien compartió más de 20 años, y bueno, una familia hermosa. La verdad es que fueron excelentes años de su vida y ella ha sido una de las mujeres más importantes en la vida para él. Tienes una hermanita que vino 12 años después, casi como una muñeca para vos, no sé cómo habrá sido a veces el tema de los hermanos, como un juego, que tiene 12 años menos, me has contado fuera de cámaras. ¿Cómo se llama esa hermanita que hoy es una adolescente? Bueno, por la rama de mi mamá tengo esta hermana que te contaba, que se llama Margarita, que es con quien voy a compartir en un futuro, esta empresa y la fundación también. Ella se llama Margarita, nació cuando yo tenía 12 años, como bien dijiste, y fue realmente mi muñeca, sí, tal cual. Venía para todos lados conmigo, la llevaba con mis amigas a pasear, bueno, largas historias para contar, pero sí, la verdad es que fue una bendición su vida, porque como todo el mundo, mi mamá, como todo el mundo quiere decir, tenemos problemas, a mi mamá le costó mucho concebir su segunda hija, y bueno, entonces fue su llegada a este mundo, fue una fiesta, realmente. Qué lindo eso, hermoso lo que dices. Bien, vamos entonces ahora a ingresar, si me lo permites, con tus conocimientos, la historia de tu abuelo y de la empresa, a ver, para después ir a la fundación. Bueno, la empresa comienza a establecerse en junio del año 67, la lleva adelante mi abuelo. Nosotros hacemos hoy telas, bolsas e hilos de polipropileno, pero en aquel momento todavía no existía el polipropileno y se usaba la famosa arpillera. Entonces, mi abuelo, con una chatita que tenía, recorría los campos de la zona, recolectaba las bolsas de arpillera rotas, y en un tallercito que tenía en el garaje de su casa, las arreglaba y las revendía. Carlos, qué grande, Carlos. Carlos, perdoná que hay una irrespetuosidad que te interrumpa, Enrita, pero ¿Carlos era argentino? Carlos era argentino, sí. Él era volviendo de Hugues, Hugues es una localidad que está a unos 25 kilómetros de Colón, ya provincia de Santa Fe, pero bueno, cuando él conoce a mi abuela, que era de Colón, en un baile que se hacían en unos campos, acá cercanos a la zona, ellos se conocen ahí, y bueno, se establecen en Colón. Pero así comienza un poco la historia, porque esta empresa la comienza mi abuelo, su padre y el suegro. Entonces, bueno, todo viene de la mano, ¿no?, de cuando se establece la relación de ellos, de que comienzan a trabajar de esta manera, recolectando las bolsas, arreglándolas, y demás. Hasta que, bueno, después pasa el tiempo y comienza a utilizarse el polipropileno, y ahí es donde, bueno, se hace el primer salto de la empresa para pasar a ese tipo de industria, y comienza más, digamos, detalladamente la historia que vemos hoy en la empresa. Un emprendedor, un trabajador, un creador, fenomenal, Carlos, ¿no? Fenomenal, tal cual esa palabra. Él, de muy chico, empezó a trabajar en una panadería, en su localidad, después pasó a una carpintería, pero te estoy hablando de ocho años, diez años, desde muy joven. Después, él criaba estos gusanitos que tienen los capullitos de seda, y vendía los capullitos de seda. No, no. Una mente única, de esos pocos que hay, con una visión de la vida, porque no era solo del negocio, era una visión de la vida en general, muy particular. Tu tío, al que has hecho referencia con respeto y con cariño, es el hermano de mamá. Correcto, mi abuelo tuvo dos hijos, mi mamá y mi tío, y después esta sociedad también está conformada por el primo hermano de ellos, que es quien lleva adelante la parte productiva, desde hace treinta años. ¿A cuánta gente le dan trabajo? ¿Cuánta gente conforma la empresa? Esta empresa tiene hoy setecientos ochenta y cinco trabajadores. Miré el machete porque quería darte el número exacto, generalmente digo setecientos cincuenta, pero bueno, hice los deberes, hoy tenemos setecientos ochenta y cinco trabajadores. Qué hermoso eso, porque mira, mi amigo René Favaloro dice que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Supongo, Rita, que cuando te acuestas a la noche, si no lo piensas, lo vas a pensar, qué importante lo que te toca en la vida, que significa darle trabajo a setecientos ochenta y cinco personas. Es muchísimo, es una mochila a veces pesada, en algunas situaciones y el contexto en el que vivimos, porque la decisión que uno toma va a repercutir en setecientos ochenta y cinco familias. Familias, que es un número un poco más alto que este que manejamos ahora. Realmente es una responsabilidad que mi abuelo supo transmitirnos muy bien. No se toman decisiones a la ligera, por supuesto, no se hacen cosas descabelladas, por eso también llegamos hasta donde estamos hoy y vamos por más, pero con paso firme. Tratamos de pensar dos, tres, cuatro veces todas las decisiones porque sabemos que realmente hay muchas personas que dependen de lo que nosotros hagamos. Así que, Carlos, les ha dejado como legado una enorme responsabilidad producto de su esfuerzo, de su amor por el trabajo, de su responsabilidad, de todo esto que por lo menos es indicador de tus palabras, de la disciplina que hay que tener, de la organización. Y entonces te pregunto si esto es así o no. ¿Cuánto tiene que ver la vocación, el esfuerzo, la creatividad, la responsabilidad, la disciplina, la organización? Todas las palabras que usaste son correctas, pero hay una que es la que él nos transmitió, que es el amor por esta empresa. Ah, bueno. Amamos esta empresa, amamos lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos. Cada uno de los que formamos parte, tengo primos también que trabajan conmigo, y somos apasionados de lo que hacemos. Esa pasión la transmitió mi abuelo. Realmente su historia, los pasos, cómo se fueron dando en la empresa, cada crecimiento que hubo, cada decisión de agrandarnos un poquito más, esa pasión con la que él trabajaba y venía todos los días, nos la supo transmitir y nos la supo contagiar. Todos amamos profundamente esta empresa. Has empleado la palabra amor, es decir, sin pasión realmente es difícil que se pueda hacer algo en la vida, pero cuando se hace con amor, se vive con amor. Cuando a veces las cosas se hacen nada más que por obligación, qué triste, se vive por obligación. Dime, el producto que ustedes fabrican, ¿lo venden en la Argentina, lo exportan? Contame algo de eso. Nosotros, nuestros productos finales, generalmente es para mercado interno. Nuestros clientes son los que después van a exportar lo que pongan dentro de esos envases. En realidad tenemos varios rubros. Como te comentaba al principio, hacemos telas para aquellos confeccionistas que están en el país. Hacemos hilos para aquellos que también trabajan con el hilo. Y hacemos las bolsas o envases para aquellos que trabajan con envases. Quizás nosotros vendemos a mercado interno, pero como te decía, los clientes son los que van a exportar, por ejemplo, harina, alimentos balanceados. Bueno, es un sinfín el rubro. La verdad es que es muy amplio. Y bueno, tratamos de más o menos apuntar a siempre el mercado interno. Quiero decir que a las 785 personas que conforman esta familia, esta fábrica, este emprendimiento en la Argentina, multiplicado por cuatro, como mínimo, por las familias, estamos hablando de 3.000 y pico de personas, y ni que hablar la cantidad de gente que se suma al trabajo de lo que ustedes realizan. ¡Qué bien esto! Y entonces se les ocurre, quiero saber a quién, a esta empresa, a Carlos Macieri, hacer una fundación. Avanzar aún más, no solamente en invertir, arriesgar, producir para el país, darle trabajo a muchísima gente, sino también entender que una fundación forma parte y es necesaria en una comunidad en materia de educación, de capacitación, de enseñanza de valores. ¿A quién se le ocurrió la creación de esta fundación? Por supuesto que se le ocurrió a mi abuelo. A mí lo hubo carno en todo eso. Bueno, mi abuelo estuvo muchos años con el tema este de que quería tener su fundación y nadie lo seguía, digamos, porque no es poca cosa. En ese momento yo todavía no estaba en Colón y cuando vuelvo de Rosario, como bien dijiste, que me costó un poco ahí el tema, entonces la familia siempre tira un poco más. Cuando vuelvo, bueno, lo acompaño y tomo esta idea y lo ayudo a comenzar a darle forma. No quiero dejar de mencionar a un asesor que teníamos en ese momento en Comunicación y Recursos Humanos, oriundo de la ciudad de Rosario, que también, Sebastián se llama, nos dio una mano grandísima para poder concretar este sueño que tenía, ¿no? Mi abuelo, que era de tener la fundación. Y comienza, en realidad, hubo una idea inicial, después se fue reformulando, pero comienza con apoyo escolar gratuito para hijos de trabajadores. Y comienza Fundación. La idea era que los trabajadores no tengan que pagar horas extras de su bolsillo a sus hijos, porque, bueno, siempre todos somos padres, o la mayoría, al menos seguro, somos padres, y sabemos que siempre hay que, por ahí, reforzar un poquito más. Eso pasaba y era algo que sabíamos. Entonces, para que ellos no tuviesen que pagar de su bolsillo ese dinero, poder darles una mano desde ese lugar. Así que así, con 30 chicos, despacito y sin prisa, comenzamos el camino de la fundación hace 10 años ya. 10 años. Así que Carlos, que es un buen tipo, hablo en tiempo presente, está. Los seres que amamos, mi vieja está. Los que amamos están en nuestro corazón y en la mente. No se fue a los 86 años. Emprendió ese camino que vamos a emprender todos dejándote a vos, que supongo que eras los ojos de Carlos, de tu abuelo, como deben ser los ojos de tu adorada madre, me parece. Teníamos una excelente relación, éramos muy compinches, nos llevábamos muy bien. Teníamos nuestros roces, por supuesto, imagínate, además de ser mi abuelo, trabajábamos juntos todo el día. A veces, cerrada la puerta, pero se escuchaba todo. Pero, bueno, era cuestión de que cuando salíamos de trabajar, se limaran las asperezas y listo, seguir adelante. Así era nuestra relación. Un karate, supongo, fuerte, importante, como hay que tener para dirigir una empresa, y debes tener los genes de Carlos en ese sentido. A veces lucho contra los genes, un poco, porque sí, hoy en día no es el mismo tipo, no habría que utilizar el mismo tipo de mandato que en su generación, ¿no? Pero bueno, a veces la sangre es más fuerte y hay que luchar contra eso, pero él tuvo un estilo de dirección admirable, la verdad, porque tenía un poquito de todo. La verdad es que era muy sable para llevar adelante esto. Por eso a veces uno duda ahora, ¿no? De decir, bueno, ¿qué haría mi abuelo ante esta situación? ¿Qué haría en este momento? Pero un poquito de lo de él, más un poquito de lo de ahora y bueno, las cosas van a salir. Bueno, seguramente conversarás a la noche o el día o mirando el sol y las estrellas de Colón y hablarás con tu abuelo. ¿Alguna vez un empresario, sabés que me dijo en todas estas entrevistas de historias de vida que cuando tenía un problema se iba, no sé, a la tumba del padre y hablaba con el padre? Esas cosas y venía con ideas. Mi abuelo fue intendente de Colón. Ah, bueno, mirá, no sabía eso. Y él hizo un lago acá en Colón, es un lago artificial que era un terreno muy bajo, el dueño de esa tierra la dona y mi abuelo lleva este proyecto y se lleva adelante un lago municipal y con mi primo siempre cuando charlamos de que él cuando tiene alguna duda algún problema, luego va al lago. Ese es su lugar con mi abuelo. Y todos tenemos, los de la familia, nuestro lugar para ir a hablar con él. Y supo hacer muchísimo por Colón, no solamente desde la empresa sino también desde el municipio. Entonces tocó, o sea, está en todos lados, es como vos bien decir, realmente está. Porque aunque no lo veamos, calle que agarremos hay algo que él hizo y ahí está. el privilegio que te ha dado la vida, ¿no? De un hombre de acción. Bueno, vamos a ampliar un poquito lo de la fundación porque por otro lado yo he visto además del tema de aportar, de capacitar. en primer lugar, ¿en qué lugar físico funciona la fundación? Nosotros en el año 2010 nos trasladamos a una empresa que es la que ahora figura en nuestra página web, en nuestras redes sociales, una empresa muy grande. Cuando dejamos las oficinas administrativas de la versión anterior, digamos, de Macieri, la fundación se instala ahí. Ah, claro. En las antiguas oficinas administrativas de Macieri Textil. Estaba mirando, bajando la vista y mirando muchísimas actividades que me gustaría que puedas ampliar que hace la fundación. Pero hay una sobre el final, esas charlas informativas, dice acá, que yo le agrego, seguramente son formativas, sobre la autoridad familiar, sobre la problemática que vive la humanidad como son las adicciones. Hay una... O sea, que hay una composición de trabajo inteligente, apasionado, como dices, estudiado, de la labor donde hay, por supuesto, mucho amor para con el otro, que es lo que cumple la fundación y tantas cosas. Pero dime vos. Hasta el año 2019 podemos decir que la fundación siguió una línea solo de educación. Pero tuvimos la dicha en el año 2019 de empezar a contar con una persona que es la directora de fundación que se llama Laura. También otra Laura. La otra Laura. Laura tiene un empuje, unas ganas impresionantes y desde el 2019 hasta hoy puedo decir que se dieron los grandes saltos de la fundación. A ver. Estamos a involucrar con salud mental, con estas charlas formativas e informativas que bien decís. Empezamos a traer especialistas en el tema. Acá en Colón funciona un grupo que se llama Grupo Prevenir. Estamos trabajando mucho con ellos. Tienen muchos referentes que vienen y se acercan hacia Colón por los que nosotros contamos para dar estas charlas. Empezamos a trabajar también en el área de medio ambiente. Y nos empezamos a abrir un poco, o sea, todo termina teniendo que ver con la educación, ¿cierto? Pero bueno, esto ya sale digamos de lo que es directamente escuela y capacitación y nos empezamos a involucrar un poco también con esto que te digo que es tan importante como salud mental, como medio ambiente, que son áreas en las que también queremos participar. Así que en el 2019, bueno, después nos agarra la pandemia, pero tuvimos nuestra primera gran convocatoria para consumos problemáticos donde asistieron 200 chicos profesores de clubes. Estuvo muy bueno, eso fue muy bueno y tuvo muy buenos resultados. Después nos agarra la pandemia, lamentablemente, teníamos programado para ese momento hacer algo sobre prevención de suicidio, que es una materia en Colón que es terrible, realmente tenemos unos índices muy altos en esa área, con mucho pesar lo digo, y también, bueno, esto continuamos ahora en este año con lo que es prevención de suicidio, que, bueno, tuvimos que poner en stand-by durante la pandemia esa parte de salud mental. Y después, en el 2019, otra línea que empezamos a trabajar fue la del medio ambiente, que también está funcionando muy bien, pero bueno, ahora recién este año retomamos esas actividades que teníamos ahí en el tintero desde el 2019. si bien la fundación comienza como clases de apoyo escolar gratuito para hijos de trabajadores, hoy en la actualidad después de 10 años es abierto a toda la localidad de Colón. Los chicos pueden asistir a fundación sin necesidad de tener algún vínculo con la empresa. Ellos cuentan con los servicios de fundación de manera gratuita, igual que todas las personas, bueno, que hacen los cursos y los desarrollan. ¿Cuánta gente acompaña a Laura y a vos, Rita? ¿Cuánta gente los acompaña en la fundación? Hoy en fundación, mirá, tengo acá anotadito todo para pasarte, tenemos 11 docentes de primaria y secundaria, tenemos 8 docentes que dan talleres que no tienen que ver con la escuela sino que son otro tipo de talleres, por ejemplo, tenemos el taller de huerta, taller de reciclaje, electricista industrial, después tenemos lenguaje de señas, que también nos quisimos involucrar un poquito en esa área, bueno, hay un montón, también está de historia, tenemos un taller que es muy bueno sobre técnicas de estudio, que lo da una profesora increíble, que es una, también muy grosa, el tema de técnicas de estudio ayuda mucho para aquellos alumnos de secundaria, que por ahí les cuesta un poquito más armar mapas conceptuales, líneas de tiempo, entonces, bueno, esta profe trabaja con cada uno su, este, como decirte, la debilidad más grande que tenga, y se enfocan en eso para que el alumno pueda, cuando se va a estudiar, contar con esas herramientas para que les facilite un poco el estudio. ¿Cómo se llama esta última profesora que hiciste referencia? Se llama Kika Sgarbi, y es impresionante lo que sabe, fue mi profesora de historia, no fue profesora, no fue profe, no fue seño, ella fue ya de polimodal, y con ella participamos en olimpiadas de historia nacionales, la verdad es que es una apasionada de la historia y la geografía, y me encanta, es divina. Por último, después vas a seguir hablando, pero, ¿ustedes tienen ayuda de, no sé, de la intendencia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o tienen que hacer todo ustedes? La fundación hoy se sustenta 100% de la empresa, no, por ahí cuando vamos a hacer una charla o cuando pedimos colaboración, pero es para casos puntuales, la fundación hoy se sustenta de la empresa 100%. Bueno, qué orgullo. Rita, por algunas cositas que me dijiste fuera de cámara, pero no te lo iba a preguntar, en el 2020 se fue, pero yo digo que está, Carlos, tu abuelo querido, por el COVID, ¿cómo ha sido la situación en la empresa con el COVID en la localidad? Me imagino, del dolor, no quiero hablar de lo que has vivido, pero, ¿cómo ha sido eso? Bueno, un día martes, a mi abuelo, ya sabíamos que tenía COVID, pero un día martes se complica todo, lo internan en Pergamino, precisamente donde nací, y el día domingo muere. fue un sacudón, nadie se imagina lo que pasamos mi familia y yo, porque no nos esperábamos, mi abuelo siempre fue un roble, así le decíamos, que era un roble, ¿no? como ese árbol tan potente, que se banca a todas, y nunca nos imaginábamos ese desenlace, creíamos que realmente se iba a recuperar, pero bueno, Dios lo quiso así, y un domingo, entonces, ¿qué hacíamos? Era un día domingo, el mundo se para, los domingos, más en el interior, ¿viste? Buenos Aires, por ahí, en el interior, el mundo, los domingos se para, entonces, bueno, así, con ese dolor, con esos sentimientos, tomamos la decisión de continuar trabajando el lunes, como si mi abuelo viniese acá, y tuvimos el acompañamiento de todos los trabajadores, realmente tenemos un equipo de primera, yo siempre digo que la gente que nos acompaña es excelente, somos unos privilegiados de tener la gente que tenemos, porque supieron entender la situación, te imaginarás que una persona que viene, que es el fundador de la empresa, y viene todos los días, que la gente supiera que no iba a venir más, desestabilizaba un poco, y aún así, sin saber lo que venía, nos acompañaron, pero una maravilla, nosotros, mi abuelo dejó algunos proyectos que él ya tenía, digamos, encaminados, nosotros los estamos continuando, y ahí estamos, tratando de surfear la ola, ¿viste? como decimos ahora. Pero, pero además, ¿cómo fue la situación? porque una empresa con 785 personas en el momento del COVID, ¿cómo fue? Bueno, nosotros, como hacemos envases para alimentos, que te mencionaba, harina, azúcar, alimentos balanceados, sal, gracias a Dios, nosotros estuvimos aceptados, y pudimos seguir trabajando, solamente cerramos 15 días para poner la empresa en condiciones para la pandemia, ¿no? recordarás que en ese momento era muy difícil conseguir alcohol, era muy difícil conseguir barbijos, bueno, hasta que organizamos un poco todo eso, tuvimos 15 días cerrados, y el día 16, bueno, retomamos las actividades y abrimos, no fue fácil, había mucho miedo, muchísimo miedo, todos estábamos aterrados, no sabíamos lo que iba a pasar, era todo muy incierto, tuvimos, por supuesto, inconvenientes, el COVID tardó en llegar a Colón, unos tres meses, esos tres meses era un caos, no fue, como te digo ya, no fue nada fácil, pero cuando llega el COVID lamentablemente a Colón, ahí comenzamos a tener ausencias muy altas, por supuesto, ya desde el, antes de que llegue a Colón, las ausencias eran altas, porque obviamente toda persona de riesgo, mayores de 60 años, ya no estaban viniendo, y bueno, tuvimos que reorganizarnos también en esa área, pero siempre, como te digo, siempre bien acompañados, más allá del miedo, más allá del, del suspenso, de no saber qué iba a pasar, más allá de todo eso, tuvimos una gran compañía de parte de nuestra gente, que estuvo ahí, al lado, y entendieron que las decisiones que íbamos tomando, bueno, nos excedían también a nosotros mismos, imagínate que mi abuelo muere por COVID, era una situación que era incontrolable, o sea, nos excedía a todos. Bueno, Rita, por ahora, te saludo con el corazón y con la mente, Dios permita a Jesús, Moisés, Buda, no sé, o el sol de Colón, podamos vernos y abrazarte, un saludo afectuoso a tu adorada madre, a tu tío, al que has hecho referencia, y bueno, lo que quieras decir, que nos hayas dicho, y también te pregunto, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo, si te molesté, y de inmediatamente después presenté un documental de tu empresa? Primeramente, agradecerles este espacio que muchas veces no se nos va, al ser del interior, es difícil que nos encuentren o que sepan que existimos, y la verdad que me siento honrada por parte de ustedes de habernos propuesto hacer esta entrevista, dar a conocer lo que hacemos, la fundación que es tan importante, algo que no mencioné, ya que me das el lugar para decirte, es que nuestra fundación funciona un equipo interdisciplinario terapéutico también, y si algún docente ve que hay algún problema en aprendizaje, o fonobiológico, lo que sea, en el mismo lugar se atienden los chicos, es decir, que se le da tiempo de calidad, se trata cada caso, los chicos tienen un lugar de contención, eso es muy importante hoy en el tiempo en el que vivimos, y bueno, por supuesto que me encantaría poder encontrarnos personalmente, que puedan venir a conocer nuestra empresa, es muy corto el tiempo que tiene uno en una entrevista para poder hablar de todo lo que uno quisiera, pero te agradezco por haberme hecho las preguntas que me hiciste, por haber respetado tanto el nombre de mi abuelo, que para mí es muy importante, y el de mi familia, por supuesto, para mí ha sido un placer y un honor hoy compartir con ustedes este momento. Amigas y amigos de toda la República Argentina, con inmenso placer presento una fundación, presento una empresa donde la síntesis sería el amor que Carlos, el abuelo de esta señorita, de Rita, ha llevado adelante, el amor por sobre todas las cosas. ¡Atención, país! Macieri Textil es una empresa totalmente nacional creada en 1967. Fundada por Carlos Macieri, surgió como consecuencia del esfuerzo de un grupo familiar. Hoy, con 55 años de trayectoria, posee un estilo propio marcado por la utilización de tecnología de última generación, la calidad de sus productos y un destacado servicio al cliente. Dispone de tres modernas plantas industriales ubicadas en Colón, provincia de Buenos Aires. Con 785 colaboradores, la firma tiene una excepcional calidad técnica y humana en sus integrantes. Apoyada en su política de calidad y responsabilidad social y ambiental, produce bajo los pilares fundacionales estipulados por su creador. Se dedica al diseño, fabricación y comercialización de hilos, telas y envases de polipropileno. Su actividad engloba desde el asesoramiento gráfico y técnico hasta el desarrollo de los procesos más complejos. A la fecha es una de las organizaciones con mayor capacidad de producción del Mercosur. Aprobado por la prestigiosa empresa Lloyd's Register Macieri Textil, certificó la norma ISO 9001-2015. Basada en ella, en su planta ha desarrollado un programa de calidad total con el cual aplica modernas técnicas de gestión integradas en un sistema propio. Abastece al mercado local mediante su flota propia de camiones. Realiza entregas puerta a puerta en cualquier punto del país y gracias a sus clientes sus productos también están presentes en el exterior. En 2011, Carlos Macieri logró la concreción de un largo sueño. En el seno de la empresa y completamente sustentada en ella, nació la fundación Carlos Macieri y compañía. Ya con más de 10 años de historia, desarrolla acciones tendientes al noble designio de mejorar la calidad de vida de los colonenses. En esa línea, todas las actividades que lleva adelante están abiertas a la comunidad y son gratuitas. Dicta apoyo escolar para alumnos de la formación primaria y secundaria. brinda charlas sobre salud mental, cuidado ambiental, consumos problemáticos, familia y actividades agropecuarias, entre otros puntos. Imparte talleres que incluyen las temáticas huerta y jardín, reciclaje, reciclaje, electricidad industrial, lenguaje de señas, historia y técnicas de estudio. Cuenta con un equipo interdisciplinario terapéutico que atiende deficiencias de aprendizaje y fonoaudiológicas en los niños. Presta servicios de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. Dispone de un proyecto de asistencia de estimulación temprana. Brinda ayuda psicológica para los hijos y familias de los trabajadores de la empresa. da cursos y dicta talleres de formación terciaria entre muchas otras tareas. La Fundación Carlos Macieri y compañía promueve la educación integral y la salud, fomenta la inclusión y la cooperación. Con el propósito de crear un mejor presente y proyectar un futuro próspero para su comunidad, está sustentada en una empresa familiar con una firme convicción y un intenso sentimiento que la guían desde su nacimiento. La pasión por la producción y el amor por su actividad y por nuestro país. Kimprex somos una compañía dedicada al desarrollo y fabricación de tintas y barnices para impresión en flexografía y hueco grabado sobre todo tipo de materiales flexibles. La calidad certificada nuestro equipo de trabajo y más de 30 años de experiencia nos avalan. Una empresa 100% argentina. Kimprex Tintas Gráficas Química Abril más de una década de vida dedicada al desarrollo y la fabricación de productos químicos industriales tintas diluyentes y materias primas para la industria flexográfica. Distribuimos a todo el país somos calidad compromiso y responsabilidad al servicio de nuestros clientes. Química Abril Fangala producimos y comercializamos cajas y complementos de cartón corrugado. ofrecemos soluciones innovadoras y con calidad certificada. Invertimos constantemente en tecnología e infraestructura para cumplir con nuestro compromiso permanente. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Fangala Más de 30 años de experiencia para cumplir con la industria y con la industria